Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a un video de ManguiMotovlog Bueno, en este video vamos a estar hablando sobre Que documentos llevar en nuestra billetera Para circular en la Argentina Dentro el intro, y empezamos nomás con este video gente Ustedes se preguntarán, bien Mangui Que elementos, que documentos llevar Cuando tenemos que circular dentro de la Argentina Como primer elemento fundamental El documento nacional de identidad Va a ser nuestro primer elemento En esta lista que debemos llevar siempre En nuestro auto, moto, camión O el vehículo que sea, el tipo que maneje El segundo documento que tenemos que llevar Es la licencia nacional de conducir O la licencia provincial en algunos casos Aunque bueno, últimamente se está dando En toda la Argentina Se está otorgando ya la licencia A lo que es a nivel nacional Pero obviamente Nosotros vamos a tener que Sacarla de acuerdo al vehículo que manejemos Ya sea una moto 110 Una moto 150 O más de 150 Ya sea una picar Camión Ambulancia Lo que sea Se dividen obviamente Como ustedes saben Para los que no saben Se dividen en categorías Los carnet Los cuales bueno Son el A1 El B1 El B2 El A2 El A3 El D1 El D2 Y así sucesivamente Para la categoría correspondiente Como dice recientemente Ya sea camión Utilitario Auto Auto Moto Moto De más de 150 Moto De más de 300 centímetros cúbicos Va a depender Nuestra licencia Con su correspondiente categoría Como tercer elemento Vamos a necesitar Siempre La tarjeta verde O la tarjeta azul Más conocido como cédula verde O cédula azul El cual La cédula azul Vendría a ser como El permiso Que se le otorga A la persona Que no es titular Del vehículo Y la tarjeta verde Es la que tiene que Presentar Siempre en todos los controles De existentes Acá dentro De lo que es La nación argentina Dentro de lo que es La argentina El cuarto elemento Cuarto documento Que tenemos que llevar Va a ser Nuestro seguro La credencial del seguro Y el comprobante de pago El cual Bueno obviamente No podemos circular Si no llevamos Seguro Supongamos que Chocamos O cualquier tipo De siniestro Que tengamos Dentro de la argentina Tenemos que tener siempre El seguro al día El quinto documento Que vas a necesitar Va a ser Tener la obligación De tener al día También Lo que es La RTO Bien ¿Qué es la RTO? Es un impuesto más Que Vos tenés que Tener en tu vehículo Para poder circular Es la revisión Técnica Obligatoria La cual bueno Su ámbito de aplicación Es en toda la Argentina Pero Va a cambiar Porque solamente Algunas provincias Lo piden Y otras no También Se sabe pedir Lo que es La BTV Que la BTV Bueno es La verificación Técnica Vehicular La cual también Bueno obviamente Va a ser Aplicable En todo el ámbito Nacional Obviamente Pero va a cambiar Lo que es Digamos En algunas provincias También Lo exigen Y otras no Por lo que Bueno Hay que tenerlo Sí o sí También Y por último Lo que vamos A sí o sí Tener también Al día Es tener El comprobante De pago De La erradicación De nuestro vehículo De dónde está Erradicado El vehículo Digamos Dónde fue Asentado En qué registro Fue asentado Digamos Tenerlo eso Al día también Bueno Nos estaremos viendo En un próximo video Esto es Manu Motoblog Recordar Suscribirte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!